Se está haciendo una alianza estratégica entre la Fundación y la Universidad a través del rector Don Gonzalo y va a ser una donación de material para el hospital, el futuro hospital universitario que se va a implantar en este suelo donde hoy estamos. ¿En qué consiste este material, doctor? Son cinco quirófanos completos con todo su material, hay escáner para mamografías, especialmente para el tema de cáncer que está dando muy fuerte en todo el globo, hay aparatos de rayos X, camas especializadas, articuladas, hay de todo lo que se compone el continente de un hospital. ¿Esta alianza estratégica se podía ampliar en el futuro, podrían ver más interacciones, doctor? Vamos a seguir trabajando de la mano con el rector y aparte de la creación de este hospital universitario, vamos a hacer una escuela de enfermería aquí muy cerca de, a unos metros de donde estamos ahora mismo y se va a hacer también un edificio para vergar a estudiantes que vengan a la ciudad de Tarija desde fuera de Tarija. Gracias.